Y aquí están los resultados. Y me da mucho gusto, 10 años después, vernos en este proyecto que se inició en el 2013. Y en aquella ocasión, después del Festival del Cordero y el Mezcal, el municipio le presta una calle en mesones, una casa, perdón, en mesones, muy, muy bonita. Y ahí es donde inicia UNAM San Miguel de Allende. Este jueves 17 de agosto fue un día histórico para la Ciudad Patrimonio. Después de años de trabajo y gestiones, oficialmente se han abierto las puertas de la Universidad Nacional Autónoma de México, extensión San Miguel de Allende. Acompañados por la lluvia, autoridades estatales, municipales, así como el rector de la UNAM Enrique Grau y el presidente municipal Mauricio Trejo, dieron el recorrido por el plantel y develaron la placa que oficializa la apertura de la máxima casa de estudios del país en este municipio. Durante su intervención, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, anunció que brindará apoyo para que en coordinación con el municipio se habilite el acceso a la universidad desde la carretera San Miguel de Allende a Querétaro, para que tenga una mejor conectividad. Con la llegada de la Universidad Nacional Autónoma de México, San Miguel de Allende se posiciona como un municipio para el desarrollo educativo local y de la región, ya que recibirá estudiantes de los municipios eledaños para que puedan cursar su licenciatura en una de las mejores escuelas del país. Muy, muy contento porque hace 10 años, de la mano del maestro de la fuente, se inicia todo esto y de la mano del exgobernador Miguel Márquez y del exvector Narro. Iniciamos y bueno, en la calle de Mesones, ahí en una casa que el municipio le presta a la UNAM, ahí inicia todo. Y que 10 años después, con toda la energía del gobernador Diego Sinué, y que siga el maestro de la fuente con este proyecto y que tengamos la suerte de poderlo inaugurar. Es una satisfacción personal muy grande, pero también es una alegría como presidente municipal, también muy grande por todos los beneficios que la UNAM va a traer, no nada más a San Miguel, sino a toda la región. De entrada, todo el apoyo que da la UNAM para ir a hacer campañas odontológicas a todas las comunidades. Y si nosotros nos ponemos a ver que San Miguel le llenamos uno de los municipios que más problema tiene por el agua con arsénico, bueno, pues imagínate nada más a esos niños y esas niñas que lo vean llegar a la gente de la UNAM, o que a través del DIF municipal podamos traer aquí a estas instalaciones de la UNAM a niños, a niños y a niñas y a adultos mayores de escasos recursos para que los puedan atender de manera gratuita. Eso es nada más en el tema de salud. Es una oportunidad muy grande para todos los jóvenes de toda la zona norte del estado. También va a beneficiar a los pacientes. Yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es si en el transcurso de la próxima semana o de la siguiente los invitamos, hacemos un recorrido y platicamos de cada una de las áreas de los servicios, que puedan ustedes preguntar a los especialistas, ver lo que hay y que sea nuestra voz en las comunidades y que sepan lo que podemos hacer porque ustedes son los que nos van a dar visibilidad. Entonces yo creo que más allá de lo que pudimos platicarles ahorita de manera rápida, apresurada, llenos de emoción, que a lo mejor dijimos hasta algunas cosas que no deberíamos, juntarnos y yo decirle ahorita a Leslie que nos organice una visita de todos ustedes con nosotros y ver cada uno de los espacios para que puedan visualizar lo que nosotros queremos proponer, que es impresionante. Cabe recalcar que para esta magna obra, el municipio brindó todas las facilidades para su construcción, puesto que la visión de la UNAM en San Miguel de Allende comenzó hace más de 10 años, cuando Mauricio Trejo fue alcalde la primera vez y hasta estos días han apoyado con recursos municipales como maquinaria y mejores de movilidad para el acceso, con el objetivo de impulsar la educación. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Sebastián Zavala, informó Fernanda Morales. A partir de hoy hay otro San Miguel de Allende, porque los jóvenes que mencioné, que representan a todos esos jóvenes brillantes sanmiguelenses, tienen esta gran opción para brillar y convertirse en grandes, grandes profesionistas. ¡Gracias!